Egunon, gustioi, eta eskerricasco, gazteiko, udalari. Buenos días a todas y muchas gracias al Ayuntamiento de Gasteiz por promover este análisis, por promover el debate sobre un urbanismo inclusivo que respete la diversidad humana. Precisamente porque las ciudades del siglo XXI deben caracterizarse, a mi juicio, por dos parámetros, que son la convivencia, tres, la democracia y el ecologismo. Cuestiones que deben estar en el centro de la política municipal, pero también de la política vecinal, si queremos humanizar, si queremos reverdecer el urbanismo. Y es que casi un 80% de las ciudadanas europeas habita en ciudades y las ciudades se han convertido en centros de intercambio, de desarrollo cultural, político, social. Y el resto de los municipios de cada región o comunidad autónoma, en el caso del Estado español, depende de ellas. Uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, o a los que se enfrentan las urbes, para ser innovadoras, es precisamente la necesidad de ser diseñadas diseñadas para adaptarse a los requerimientos de las habitantes y las visitantes, teniendo en cuenta eso a lo que apuntaba la concejala en la sesión de apertura, que es teniendo en cuenta su diversidad, edad, género, diversidad sexual, capacidades, nivel intelectual, cultural, procedencia y especialmente para lograr en aquellos que se encuentran en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, de exclusión, que puedan tener garantías adicionales para disfrutar plenamente de los derechos y participar en aquellos acontecimientos económicos, sociales, culturales, en condiciones de igualdad y no discriminación. Sin duda, dentro de este grupo de personas nos encontramos las personas con discapacidad y en semejanza de características funcionales, por decirlo de alguna manera, también se encuentran las personas mayores. Como ha dicho la compañera, mi nombre es Jesús y decir que me acompaña la discapacidad desde hace 48 años, por eso quiero en primer lugar hacer una brevísima conceptualización del sujeto y no del objeto de derecho, que somos las personas con discapacidad, porque si queremos entender esta realidad conforme a un paradigma de derechos humanos, habrá más garantías de éxito en nuestra inclusión. La discapacidad es un hecho social, también es una circunstancia personal, presente y comprobada en todas las comunidades humanas. Somos personas con una nota de diversidad que funcionamos, por decirlo de alguna manera, de forma diferente al canon de normalidad extendido y que se considera patrón de medida desde el cual se conciben, se proyectan, se diseñan los entornos, productos y bienes para el desenvolvimiento grupal e individual en nuestras sociedades. La discapacidad, por tanto, es ese producto social de esa nota de diversidad de funcionamiento con un entorno que limita, que restringe y que genera obstáculos de entidad que impiden o dificultan nuestra vida en comunidad. Si hacemos una foto cuantitativa, ¿qué es esta realidad? Pues más de cuatro millones de personas presentan una discapacidad en su vida, en su devenir existencial cotidiano, doce o más de doce si se cuentan a nuestras familias, porque la discapacidad no suele vivirse como una cuestión exclusiva hacia adentro, que limita a la propia persona, sino que irradia y tiene un impacto vital sobre el entorno más inmediato, sobre todo si surge en los primeros estadios de vida. Y un dato que gráficamente refleja esa porosidad es cómo está presente la discapacidad en nuestra sociedad. Uno de cada cinco hogares hay una situación de discapacidad y está creciendo fundamentalmente por las discapacidades sobrevenidas. También las asociadas al envejecimiento, pues una vida más larga lleva, sin lugar a dudas, a situaciones más limitantes que antes no se encontraban. Esto supone el nueve y pico por ciento de la población y si intentamos desbrozar esa imagen, el 60 por ciento son mujeres, la discapacidad tiene una vez más rostro de mujer y otros 60 por ciento mayores de 65 años. Es preciso también en este escenario o en este contexto y en este espacio sobre el derecho a la ciudad enmarcar la accesibilidad universal como un concepto que entraña una gran profundidad democrática, ya que se trata de esa condición previa, de una condición irrenunciable para que las personas con discapacidad podamos vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los ámbitos de la vida. Digo, en todos en mayúscula. Pero también la accesibilidad es, y esto es una de las reflexiones que me gustaría que quedase grabada a fuego en nuestras conciencias, también es parte del contenido esencial de los derechos. Es decir, es todo lo que tiene que tener un derecho para existir y eso implica que la accesibilidad supera los ámbitos donde habitualmente se ubica, que es en el urbanismo, que es en el transporte, en la audiovisual, proyectándose en todos los derechos. Fijaos, yo siempre pongo este ejemplo para que se entienda, y ahora que estamos ya cerca de las fiestas navideñas que nos vamos a poner muy a tope de dulces, pues pensando en un dulce, en una tarta, pues para que sea una tarta o un pastel, sin lugar a dudas tiene que llevar un edulcorante. Ya no digo azúcar, porque es un tema que está, un ingrediente que últimamente está muy denostado, pero para que eso sea un pastel tiene que ser dulce. Pues eso pasa igual con un derecho, para que el derecho tenga extensión a todas las personas, a toda la ciudadanía sin excepciones, tiene que tener sí o sí el ingrediente de la accesibilidad. Si no, el derecho se cae para nosotras. Pensemos en el derecho al aborto, pensemos en el derecho a la educación, pensemos en el derecho a la movilidad. Esos derechos, si no están presididos, si no están pivotados por la accesibilidad universal, se caen, se quedan vacíos para las personas con discapacidad. No es casualidad que la accesibilidad se presente en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un imperativo legal para el Estado español, porque lo ha ratificado y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno en todos los estadios de las administraciones, y presenta este tratado la accesibilidad como un principio en su artículo 3, como una obligación en su artículo 4 y como un derecho en su artículo 9 que interactúa con los demás derechos reconocidos a lo largo del articulado. Y menciono esta convención y digo nuestra convención porque es el gran acontecimiento internacional sobre la discapacidad y es el elemento que más valor ha producido la comunidad mundial en relación a este grupo humano. Y digo esto porque su elaboración estuvo participada por las propias personas con discapacidad y su articulado toma en consideración un grito tantas veces silenciado de nada para la discapacidad sin la discapacidad. Esto es un grito de liberación de años y prácticas de segregación, de exclusión y discriminación porque la nuestra ha sido una lucha como ha sido la lucha feminista, como ha sido la lucha LGTBI. Son luchas legítimas que nos han ubicado en la esfera de los derechos humanos y que nos reconoce inequívocamente a las personas con discapacidad como subrayo sujetos de todos los derechos humanos. Este tratado está atravesado todo su texto por la inclusión y por la autodeterminación de las personas con discapacidad, ambos íntimamente relacionados y que definen esta nueva mirada que deben considerar las políticas públicas de discapacidad. La inclusión acepta al diferente como es, celebra la diversidad humana, no se empaña en convertir en normal, en estándar a una persona, sino aceptarlo tal y como es, incluyendo sus necesidades, reconociéndole muy importante los mismos derechos y ofreciéndole los servicios pertinentes adaptados a sus circunstancias vitales. Precisamente, esa adaptación le va a permitir desarrollar todo el máximo de su potencial, vivir una vida lo más decente posible y, sobre todo, va a poder contribuir al progreso social, en este caso, al progreso de Euskadi, de Vitoria. También es importante subrayar el concepto de autodeterminación porque cuando ponemos a una persona en el núcleo de todas las decisiones que le afectan, cuando se nos ofrecen los apoyos para la expresión de nuestra voluntad, se valoran nuestras experiencias, se valoran nuestras opiniones, las cuales, y esto también es importante, pueden conformarse sin temor de prejuicios físicos, psicológicos o emocionales. En definitiva, la autodeterminación significa, en nuestro caso, estar a cargo de nuestra propia existencia y tener la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Volviendo a la accesibilidad, debemos tomar en conciencia lo que decía antes, que esta idea esencial de que la accesibilidad debe estar ubicada en el ámbito de los derechos. Y lo es no porque lo diga una norma, sino por razones puramente conceptuales. Es decir, que si consideramos los derechos humanos como instrumentos que protegen o facilitan bienes para el desarrollo de una vida humana digna, debe estar fuera de toda duda que es un requisito imprescindible que para la satisfacción de ese derecho ese bien tiene que ser accesible. Como decía antes, porque si no, si estamos hablando del derecho a la educación pero ese niño no tiene un intérprete, si estamos hablando del derecho a la salud y una mujer que tiene una situación de movilidad no le pueden hacer una exploración ginecológica, hay una quiebra clara al derecho a la salud. Por eso digo que hay que hacer esa conexión entre los bienes que tienen que ser accesibles para que el derecho a su vez pueda ser disfrutado por todas las personas con discapacidad. El sistema de derechos de las personas con discapacidad se mueve en torno a lo que el profesor Rafael Diasis ha denominado como eje de la accesibilidad que se compone por tres dimensiones que es el diseño universal, que son las medidas de accesibilidad y que son los ajustes razonables. Por diseño universal en la convención se entiende el diseño de productos, de entornos, de programas, de servicios para que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor medida y sin necesidad de hacer una adaptación a posteriori. Es decir, concebir, si vamos a diseñar una biblioteca, pues hay que pensar en enfoque de género, hay que pensar en enfoque de infancia, hay que pensar en situación de migración y hay que pensar en situación de discapacidad para que esa biblioteca pueda atender a la diversidad humana. Y eso se hace a priori. Así, el diseño universal no solo se proyecta sobre los derechos, sobre los productos, entornos y programas, sino también, como lo que decía antes, sobre los derechos. Si vamos a hacer una extensión de derechos o si vamos a restaurar, como hicimos en el Parlamento español, el derecho al voto, tenemos que pensar que cuando se hace esa restauración de un derecho civil y político, no solo se trata de restaurar el derecho, luego esos ciudadanos tienen que poder ejercerlo. Tenemos que pensar cómo son los colegios electorales, tenemos que pensar cómo son las campañas electorales, porque si no, otra vez, dejamos en una circunstancia de penuria, de precariedad, ese derecho civil y político. Los derechos como digo, deben ser podidos, pueden ser podidos ejercer por todas y por todos, siendo este el requisito palanca que es la accesibilidad. Desde el punto de vista conceptual, lo problemático, en este caso, del diseño universal, radica en el término de lo posible, pues como se habrá observado, sirve de límite interno a su contenido. En términos generales, y esto, bueno, pues yo ahora que estoy temporalmente en el servicio público, la concejala, la compañera de la diputación, pues lo saben, igual que lo sé yo, implica que la obligación del diseño universal puede decaer cuando esto no sea posible, porque hay situaciones que no es posible llevar a cabo el diseño universal. Pues bien, en este caso es cuando entra en juego la medida de accesibilidad. La medida de accesibilidad, que es la otra dimensión a la que me refería, son actuaciones que tienden a corregir situaciones en las que el diseño universal no queda satisfecho de manera justificada o porque no era posible. La medida de accesibilidad, por ejemplo, si tenemos este edificio, pues no podemos derribar este edificio para rediseñarlo de nuevo con diseño universal. Pues ahí entra en juego las medidas de accesibilidad, que será poner un ascensor, poner una rampa, poner señal ética, etcétera, para que este edificio sea practicable por la mayor parte de la ciudadanía posible. Hay una tercera dimensión que es poco conocida y mucho menos practicada, que son los ajustes racionables, que son esas modificaciones o esas adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan, y por eso digo que son menos practicadas, porque se dice siempre que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera un caso particular. Por líneas generales, el ajuste razonable adquiere un significado cuando bien la accesibilidad universal o bien estas medidas de accesibilidad no llegan. Por ejemplo, hay situaciones particulares que tienes que hacer, bueno, pues igual en un comedor que está algún niño con algún tipo de discapacidad, pues igual le tienes que diseñar una silla ad hoc o le tienes que diseñar una cuchara ad hoc para que pueda comer y eso es un ajuste razonable, es un traje a medida para una persona o para un número muy reducido de personas. Así, en un sentido integral, la accesibilidad implica diseño universal que funciona como un principio general fuente de obligaciones específicas, las medidas de accesibilidad que aparecen cuando el diseño universal no queda satisfecho y el ajuste razonable que surge cuando está justificado que la accesibilidad no sea universal. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos que construir un edificio. Pues bien, en la actualidad esa construcción debe hacerse tomando como referencia el diseño universal. Ahora bien, puede ser que esa construcción que ha respetado el diseño universal no sea accesible para una persona en concreto en consecuencias de circunstancias que es razonable que no se hayan podido tener en cuenta porque, bueno, pues las discapacidades son de realidad muy poliédrica, muy heterogénea, que puede haber circunstancias en las que no se haya podido llegar. Pues imaginemos que ahora se trata de un edificio muy antiguo, como por ejemplo este, que por razones derivadas del momento en la que se construyó no se respetó el diseño universal y no es accesible para muchas personas. En este caso sería necesario realizar estas intervenciones de accesibilidad, lo que decía antes, la típica rampa, ascensor, poner avisadores luminosos de emergencia para personas sordas y luego podría haberse en un momento ulterior, si viene una persona con una necesidad muy específica para que ni siquiera esas rampas o estas medidas de accesibilidad que le hemos puesto, habría que poner un ajuste razonable para esa persona. Imaginaros que llega pues una ordenanza con discapacidad y tiene una discapacidad concreta que necesita de un ajuste específico. pues habrá que valorarlo y sobre todo habrá que satisfacerlo. También hay que entender la accesibilidad como un principio jurídico que implica considerarlo como un referente legislativo y como un referente judicial y eso significa que debe ser respetado por la normativa garantizado también por las juezas, por los jueces cuando llevan a cabo un control de esta normativa. considerar como he dicho ya en reiteradas ocasiones la accesibilidad como parte del contenido esencial de todos los derechos implica dotarla de una proyección transversal que afecta a todos los derechos presentándose como una condición irrenunciable para su satisfacción. debo referirme a una dimensión de la accesibilidad universal que pasaba inadvertida hasta en la propia normativa y que su desconocimiento provocaba situaciones severas de discriminación para personas con discapacidad intelectual del desarrollo trastorno mental daño cerebral pero también para personas mayores o personas migrantes que podían recibir una notificación de un juzgado o de un juzgado necesitaban de una tercera persona para que les interpretara esta carta o que una cuestión vital y cotidiana como recibir y comprender un diagnóstico médico se convertía en un jeroglífico indescifrable. que ir al Museo de Bellas Artes de Gasteiz no suponga para una persona con autismo una experiencia aterradora porque no hay proyectogramas ni señal ética que faciliten esta experiencia cultural. Esto es la accesibilidad cognitiva y la hemos regulado por ley precisamente para contribuir a hacer extensivo el derecho a comprender el mundo también a garantizar una tutela judicial efectiva ya que se derribarán muchas barreras que impiden que estas personas puedan acceder al derecho a la justicia. Como digo la accesibilidad cognitiva es ni nada más ni nada menos que el derecho a comprender el mundo la información que nos proporciona lo interno a dominar la comunicación la interacción que mantenemos con él y a poder hacer fáciles las actividades que en él se lleva a cabo en la medida de lo posible sin ningún tipo de discriminación. Lo que más cuesta a la sociedad en general es que las funciones cognitivas deben ser tratadas de la misma manera que si una persona no puede caminar tiene que llevar bastones tiene que llevar silla de rueda tiene que llevar una prótesis se entiende también que debe haber rampas o ascensores pero se sigue sin entender que una persona tiene dificultades para memorizar tiene dificultades para razonar deben aportársele entornos productos que sean comprensibles y también personal de apoyo para precisamente asegurar este derecho a estar y a ser en sociedad. Como decía hoy la accesibilidad cognitiva está en el BOE y esta nueva ley va a contribuir que ciudadanas y ciudadanos puedan exigir su derecho a comprender estas sociedades. Luego explicaré esto con un poco más de detenimiento porque es verdad que hay compañeros de CARTU que dicen que dirán como lo he dicho yo que muchas veces hay leyes y hay leyes que no se cumplen pero el hecho de que un derecho está en una ley nos faculta ya para ir a la justicia a buscar reparación. Hablar como reza el título de esta de esta sesión del derecho a la ciudad es hablar de un urbanismo incluyente y para hablar de un urbanismo incluyente supone también hablar de cuidados hablar de vida en comunidad y hablar de vivienda. Y en este último punto en el derecho a la vivienda decir que este debe erigirse por tanto como un elemento esencial para una vida digna para una vida plena debe ser un motor normativo para transformar los entornos urbanos por medio de la ordenación de la actuación de la intervención en el bien físico de la vivienda en espacios inclusivos accesibles asequibles confortables seguros participativos para las personas con discapacidad para nuestras familias las personas con discapacidad situación de dependencia personas mayores de edad avanzada acceden con mucha más dificultad a bienes y servicios básicos que en un principio deberían estar al alcance de toda la ciudadanía el caso de la vivienda es una es un caso paradigmático disculpad pero es que me he puesto a comer en el desayuno y ahora tengo una sed tú das fe te digo digo que el caso de la vivienda es un caso paradigmático pues a los problemas generalizados de carestía muchas veces de falta de financiación o calidad dificultades extremas para mantener propiedad o posesión o por no poder hacer cargo de las deudas de las hipotecas con las que se topan muchos ciudadanos y ciudadanas se añaden para nosotras la ausencia de condiciones de accesibilidad en el parque de edificios y viviendas por otra parte en esta dimensión que estamos hablando de accesibilidad y vinculándola con la con la vivienda en edificios de uso privado estamos insertando en este tablero sociopolítico no solo de derechos y valores con institucionales sino también principios esenciales de convivencia de solidaridad intergeneracional e incluso de la agenda 2030 como el envejecimiento activo tenemos que prepararnos así para afrontar transformaciones económicas transformaciones sociales asociadas al envejecimiento poblacional y la vejez asegurando que seremos capaces de implementar esas condiciones necesarias para que nuestros mayores y para que cuando nosotras seamos mayores podamos llevar vidas autodeterminadas vidas saludables productivas empoderadoras para ejercer nuestro derecho a la libre elección a la lucha contra la soledad no deseada al final de la vida o entre los jóvenes no debiendo restar relevancia al necesario contacto entre iguales precisamente porque en un reciente estudio se pone de manifiesto también que quienes reconocían sentirse más solos en el momento de la pandemia han sido precisamente la gente la juventud la gente joven a esto debemos unirle otro elemento más a esta ecuación que debe unirse a una arquitectura de los cuidados potenciando un modelo socioecológico de calidad de vida de las personas con discapacidad centrado como he dicho tantas veces en la propia persona en sus derechos sociedad de los cuidados y apoyos naturales en entornos comunitarios tenemos amigas todavía muchas personas encerradas en sus viviendas por falta de accesibilidad sin poder salir a dar un maravilloso paseo por este casco histórico que tenéis en Gasteiz tenemos también a muchas personas institucionalizadas muchas de ellas son las que han luchado para que hoy tengamos democracia para que hoy tengamos derechos sin embargo ahora les decimos dónde tienen que vivir con quién tienen que compartir habitación a qué hora tienen que comer y qué tienen que comer pensémoslo esto está lejos de esos principios de inclusión y de autodeterminación a los que me he referido antes como veis nuestra realidad es diversa y para que nuestra realidad diversa sea esté y cuente en las ciudades estas deben estar permeadas por los derechos humanos deben estar permeadas y atravesadas por la accesibilidad universal porque para nosotras si esto es así supone ir de pinchos por la cuchi jugar con nuestras hijas en Florida parquea cosas cotidianas que para muchas de nosotras siguen estando cercenadas tenemos frente a nosotras un nuevo reto un redimensionado rediseño de las ciudades de los espacios permitiendo su uso permitiendo su disfrute pero también permitiendo esta democratización a la que se refería la concejala al inicio y eso significa que nosotras también queremos ser parte activa de la construcción de los espacios urbanos por ello en estas nuevas responsabilidades desde este ministerio que se llama Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 queremos que el bienestar la inclusión de las personas con discapacidad se consoliden en derechos es decir que se materialicen en leyes porque es la mejor forma para asegurar su efectividad discapacidad esto y esto lo digo como una recomendación damos a los derechos un valor añadido elevándolos a la ley a las necesidades de la gente y sobre todo aseguramos como decía antes que las personas podamos acudir a la justicia a buscar reparación en caso de incumplimientos entendemos también que cualquier política pública de discapacidad tiene que hablar de manera indisoluble de personas y de derechos por eso este compromiso lo hemos fijado al máximo nivel normativo en la constitución porque resulta insoportable resulta inasumible que nuestra ley suprema se refiera a compatriotas como disminuidos por eso hay ahora mismo una ley una reforma del artículo 49 la constitución parada en las cortes generales no se entiende como sigue bloqueada es una reforma que va más allá de la cuestión terminológica porque este artículo 49 tendrá una redacción completamente renovada que entiende y asume la discapacidad de un enfoque exigente de derechos humanos y confío en el consenso parlamentario porque cuando se trata de ensanchar derechos debería erigirse como un deber del Estado creemos en Europa pero en la Europa de las personas y en esta línea dentro de los fondos Next Generation se ha puesto en marcha el programa España País Accesible con casi 200 millones de euros orientados a transformar de raíz nuestro paisaje para que sea más practicable a toda la ciudadanía sin excepciones estos fondos se tienen que orientar a cumplir la ley a reparar y a ensanchar derechos en ámbitos clave como los servicios públicos la vivienda la cultura la educación en definitiva queremos que la accesibilidad deje de ser esa ítica esa ítica lejana para que sea una realidad tangible que se toca y que se respira también estamos trabajando para que este para que estos fondos impacten en la ampliabilidad de las personas con discapacidad estos fondos deben seguir deben servir para mejorar las tasas de ampliabilidad de las personas con discapacidad o otros grupos en situación grave de desempleo o precariedad laboral porque la construcción de europa necesita de todas las voces necesita de todas las manos y el progreso de un estado el progreso europeo debe medirse también en términos de derechos sociales y el progreso de un país no puede dejar a nadie atrás estamos también ultimando y ya tenemos en cortes generales la transposición de la directiva europea de accesibilidad a bienes y servicios a disposición del público son dos normas de mucho calado porque van a hacer que cuestiones cotidianas como tomarnos una caña ir al cine o usar un datáfono deban de ser a partir de ahora accesibles cosas que como digo son cotidianas para una persona con discapacidad pero para las personas que tenemos una discapacidad son a veces carreras o triatlones o bueno o Ironmans finalizo con una cita de Chimamanda Ñozi que es una activista feminista nigeriana que dice que las historias se han utilizado para desposeer pero que también las historias se pueden usar para facultar y para humanizar las historias también puede quebrar la dignidad de un colectivo pero también estas historias pueden restaurarla entonces yo digo que hoy aquí en Gasteiz luchemos contra esa historia única de vidas asistidas vidas quebradas depreciadas y hasta denegación de estatus de personas y busquemos en los derechos humanos en la accesibilidad los mejores aliados para reescribir la historia de las personas con discapacidad para que esta sea una historia de autodeterminación de bienestar de inclusión pero sobre todo sea una historia de derechos Escarri Casco aplausos Gracias.